Hoy de nuevo Hoy de nuevo Con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo Yo le pedí a mi Dios Me diga licencia De cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro Y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana Y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día Es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días Que tiene la semana Si quieres superarte Le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones Los miles no saben de eso Les juro que hasta veces Me dan ganas de llorar Pero se me quita Cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo Ya llegamos de cobrar Aquí está Torradito No crees que me lo he gastado Y gracias por mi casa Que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa' allá Quiero que me pasen Por esas calles de tierra Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijes Y si vuelves a nacer Donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo Nacer yo quisiera Y que si se pudiera Los padres yo ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y recuerden Que uno puede salir del rancho Pero el rancho de uno Jamás Y ánimo paisano Gerardo Díaz Su jerarquía Y no lloren amigos Si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí A ustedes les duele igual Pues como no llorar Si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera Aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas Hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses Podremos volver Abrazar a mis padres Y decirles y decirles que los amo Después irnos al boli Y terminando pa'l día Echarle ganas De echarnos unas frías Con amigos Que dejamos Cantar unas canciones Y la infancia Recordar Extraño mucho el pueblo Y si un día Y si un día yo me muero Lo nacer yo quisiera Y que si se pudiera Que para este momento Vuelvan a ser mis papás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.